Bienvenidos a los vídeos de los últimos extras de Zelda Breath of the Wild en vistas al inminente Tears of the Kingdom que está muy cerquita ya, que ganas le tengo al huevo de todos los extras, incluso todos los DLCs los dos DLCs, las misiones secundarias, está todo hecho pero aún quedan cosas por hacer ¿Qué haremos en estos pequeños vídeos? Vamos a buscar los últimos monstruos que nos quedan por encontrar y derrotar para conseguir las medallas que nos quedan en este caso, la medalla de los Mordor está hecha pero nos queda Petrarock y los Innox y los buscaremos sin guía así de esa manera recorreremos otra vez Hyrule en busca a la aventura en las que nos encontramos y los derrotamos tenemos que buscar la última brida y montura de soldado la armadura ancestral todas las fotografías que nos quedan por buscar de la enciclopedia Sheikah también tenemos que mejorar todas las vestimentas del reto de la espada que también lo haremos a modo como de final espero que os gusten y nada, disfrutad del vídeo Bueno chavales, pues seguimos con Zelda Breath of the Wild vamos a continuar nuestra exploración de los últimos extras como dijimos en el vídeo anterior tenemos que ir por esta cordillera y luego ya bajar por aquí mi objetivo es llegar al pueblo de los Goron entonces para hacer eso debería de llegar al puente y tirar para acá pero lo que no quiero es romper nuestro camino que es de arriba a abajo entonces, no sé, ahora lo veremos si hacemos esa parte o no vamos a ir viéndolo, ¿vale? aquí abajo podría haber, ah no, sí, creo que ya lo vi que no había nada bueno, pues vamos para allá entonces tengo que ir al amarillo, ¿no? sí, tengo que ir al amarillo en línea recta más o menos a ver, voy a darle un poco de volumen a esto vale pues nada, vamos a ver que nos encontramos esta zona es un poco difícil de explorar con tanta montañita esa de allí a ver, esa de allí voy a poner zoom esa de allí es un santuario que está justamente ups no, no, al otro lado está justamente claro, es el de aquí ya que subía una torre con el aire y hay una prueba allí, Goron vale, guay pues nada, por ahí no es, obviamente vale, bien fijaos en la laga, qué guapa es, qué bonita, tío cómo mola está guapa bueno, esa parte no se puede o sea, se podría explorar peay, no hay nada fijaos, ahí hay como aire ¿para qué está ahí el aire, tío? me acuerdo si era para subir al para subir al ah, bueno, está por aquí, ¿no? creo que es para subir por el camino este que es el que rodeábamos para matar para tranquilizar a la bestia divina a esta rudania rud, what? sí, rudania rudania bueno, sigamos aquí no hay nada yo creo que esto va a ser hacerlo rápido pero aquí no hay nada si podéis, se trae a caballo otra misión del juego es averiguar qué nombre le puse gracias pues igual lo necesito por aquí fijaos el traje que llevo llevo un traje muy raro o sea, solo el casco me protege no hace falta el resto no sé yo pensaba que hacía falta todo ¿sabes? pero no, falta no hace falta solo el casco basta qué raro bueno, vamos a seguir por aquí aquí no hay nada esto está muy abandonado esto está como en plan no sé aquí hay colox si es que no hay ni colox tío hay uno aquí pero ahí esta zona está como no sé está como poco utilizada para diseñar ni nada bueno, ahí abajo no hay nada había estado yo y este tío lo maté hay un inox ahí que me maté tampoco me está saldando el de los cofres eso sí que me gusta que ir descubriendo cofres hasta que me doy cuenta de que sí se respanean y entonces ya verás pero ¿sabéis qué? hasta ese momento si es verdad que se respanean hasta ese momento yo lo habré disfrutado el juego que me quiten lo bailado yo habré pensado que no se respanean y que estoy aumentando el porcentaje del juego en cuanto a encontrar los cofres metalizados que son únicos y una vez los tienes ya ya está ya no aparecen más mira, piedras gelas luminosas vamos a pillarlas a ver si llegamos ya a un pueblo es curioso que el camino que estoy ¿pasas la línea por mí? sí ¡adios! el camino que estoy haciendo en línea recta o sea, esto estoy haciendo esto ¿vale? línea recta es curioso que hasta ahora no me he topado con ningún ningún pueblo ni nada y luego en la bajada tampoco es que es increíble aquí aquí ya me voy a encontrar como tres seguidos pero si lo hubiese hecho en horizontal porque podría ser dicho es que lo tienes que haber hecho en horizontal izquierda y derecha las tiza pues no porque mira aquí también hay otro pueblo y otro pueblo parece que están dos puestos como en línea ahora que me fijo mira línea 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 y aquí arriba línea bueno no no o sea las puestas quiero decir sí mira aquí también en línea en línea están como alineadas ¿no? y aquí igual alineadas alineadas un poco parece que sí que están puestas de alguna manera estratégica ¿será que a lo mejor cuando diseñaron el mapa a primera prisión los puntos importantes como cosas equidistantes y luego desarrollaron el mapa a partir de ahí o al revés o desarrollaron el mapa o todo no sé tío ¿cómo habrán concebido este mapa? ¿cómo habrán planeado o pensado? primero yo creo que por zonas claves la de fuego la de nieve y luego ya han ido pues añadiendo ideas detalles ah aquí pone una aposta porque si va andando va a estar más de 5 minutos andando con el caballo 2 y 4 1 y cuarto entonces necesitamos poner una aposta aquí porque aquí hay como 10 minutos o sea algo así ¿no? y aquí necesitamos una aposta porque está cerca de una zona importante y necesita repostar o sea yo creo que va a parar la cosa bueno el amarillo no lo hemos tocado pero vamos a quitar porque hemos pasado por al lado a ver si me sale la ruta eso no es es que a saber cuál es la ruta bueno sí tiro porque como está esto da 200 horas para atrás pero tiro mi caminito que me estoy siguiendo ahora para atrás un poquito aquí yo creo que es aquí se cruza no sé cuál es la que he cogido yo yo creo que es esta entonces el amarillo realmente no he ido pero no he visto nada así que nada vamos al verde que es este y llegamos justo al verde no hay nada a ver si lo he dado justo aquí pegado pum hola ¿dónde está? eh un momento o sea me pongo a mirarlo y ya desaparece que mal vale esto vamos a romperlo con hostia bueno eso se está quemando pero no se está quemando solo que te avisa de que se lo sacas pilla 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 bien ok el siguiente punto era el el rosa pero vamos a ir por este lado de fuera porque puede que haya aquí algo o puede que aquí abajo haya algo en esta zona puede ser importante que haya algo entonces vamos al rosa por fuera por este lado pero sin perder la altura vamos a tener que trepar bueno menos que tenemos mucha resistencia así no se hace porque el escalar no es un de está guay pero se hace un poco largo cuando es mucho igual que la lluvia son las dos cosas que que menos me gustan del juego la lluvia tío y escalar y si lo juntas ya es que vamos tienes el pack completo lluvia y escalada es como en plan hostia si te gusta eso tío te gusta lo que cosas no se bueno no veo nada vamos a poner la cámara detectora mira hay como un puente ahí o algo así pero yo creo que es simplemente una estructura pero aquí está el santuario que creo que es de los especiales si es de los especiales o sea de los DLCs no hay nada aquí podría haber un un petrarroque pero lo tendría que detectar ¿no? no porque eso de ahí no eso no es un petrarroque no eso no es nada y ahí tampoco hay nada yo creo que hay nada vamos un momento a asegurarnos por este lado yo creo que no hay nada ahí hostia es que mira mira y eso que es ve el momento y luego vuelvo con el teletransporte ¿vale? solo tengo que bajar uy y lo demás hostias para encargarse porque veo bueno vamos allá y vamos viendo un poco la zona aquí mira como se mete a estos dos aquí por dentro o sea que el pico sale como en vertical en diagonal perdón bueno eso no creo que sea nada eso tampoco vamos a bajar aquí a ver que si estas cosas luminosas uno de ellos es un petrarroque de lava vale ni nada por aquí tampoco bueno zona que es zona ya investigada mira esto es como un mini volcán es un mini volcán ¿qué era eso? ¿y por qué aquí hay dos movidas? ah mira hostia este pesado hay que darle hay que darle su alimento toma hasta luego vamos a ponernos otra vez no es la maravillosa arma como si fueste esto el ¿cómo se llama ese juego tío? el de la cámara me acuerdo tío ¿project 0? no espado si da al momento voy a ver si tengo esto fotografiado aquí vas con una cámara fotografiando los fantasmas y era tu única arma muy original el juego eh tu única arma es una cámara tío todos los fotógrafos del mundo ese día se hicieron amantes de los videojuegos pero a ver aquí ni nada no como me voy a explorar este juego eh aunque esto no es muy muy pero hello there ¿tú? ¿dónde estás? ¿sí estás? ¿sí estás? estás igual muy locas tío se ven muy locas vale vamos a asomarnos un momento ya que estamos y ya seguimos aquí no hay nada ¿dónde estás tú? a ver si vienes tú como loca hacia mí y me das un golpe no quiero eso eh no hay nada bueno pues volvemos a nuestro maravilloso ¿dónde? a ver si se ve desde aquí ¿dónde lo hemos puesto? aquí se tendría que ver ¿no? ¿dónde estás? tienes que estar por aquí tío bueno esperá un momento voy a ver si es cierto ¿vale? yo creo que está aquí vámonos para allá ay no no acerté me invento minijuegos dentro de los juegos cosas o sea o sea es divertido intento ubicar la zona y luego ver si es aceptado cuando haces eso se queda muy poco de juego para hacer no todavía quedan cosas cosas oficiales que son del juego que no son inventables mira como se ha quedado ahí clavado eso bueno ahora lo dejamos ahí porque luego lo cambiamos de sitio cuando queramos seguimos bueno ya hemos visto que hay abajo en esta zona que hemos estado antes no hay nada hemos estado de abajo ¿vale? y ahora seguimos por aquí chicos hoy el día que estoy grabando este vídeo que es sábado 11 de febrero del 2020 tío son muy locas del 2020 vuelve vuelve a casa por navidad 23 hoy quedan para el tears of the kingdom que sale el 12 de mayo quedan 90 días hombre obviamente el vídeo lo estaréis viendo en otro momento o incluso después del tears of the kingdom no sé si ha salido el tears of the kingdom pero para mí según hoy estoy grabando este vídeo que hay 90 días si es que ya mola porque mañana baja 89 días os estoy contando es que tengo unas ganas de que salga que se ah bueno sigamos y este juego viene de perlas para esperarlo porque es o sea es lo mismo ah y otra cosa que está pensando yo vi el segundo trailer está pensando que la gente dice no oye porque reutilizan el mapa que mierda no vuelve a hacer el mapa tal esperanto que tengo que ubicarme como tengo que seguir vamos a bajar por este lado mi duda es si hacer toda esta zona ya y bajar en plan así como zigzag porque hemos venido por aquí no hemos venido por aquí a ver chicos vamos a intentar hacerlo bien hemos venido por este lado aquí están los cofres encontrados y tal ahora os digo el mapa del Tires of the Kingdom en ningún momento que tengo que si no lo puedo continuar entonces como hemos subido por aquí que tal si ahora bajamos por aquí por toda esta zona y toda esta zona comprende todo el Goro que si que me apetece mucho hacerlo ahora así que vamos a hacer eso vale voy a quitar esta runa roja vale y la voy a poner aquí este va a ser el centro de operaciones por aquí vamos a ir bajando vale y entonces vamos a bajar Pueblo Corón tenemos que ver por aquí esta zona aquí también es como algunas raras de este calor térmico y luego ya pues ¿y esto qué es? bueno y vamos viendo hacia los lados vale zigzag zigzag y ya pues aquí ya bajamos por aquí en esta dirección tenemos que ir en esta dirección hasta aquí vamos a marcar un punto lejos porque yo tengo más runas vale y entonces vamos a hacer toda esta línea ¿vale? con lo cual ahora vamos al rojo a ver si se ve desde aquí ahí está ahí tenemos que ir ¿vale? bueno lo que decía que lo que ocurre en el Tires of the Kingdom es que sí que usa el mismo mapa pero en todo el mapa hay cosas nuevas hay como una especie de de como hilos verdes circulares en espiral que creo que son entradas a las cuevas o a ascender a los cielos entonces tú tienes que ir a una estructura que está flotando por ejemplo ahí ¿no? está flotando y dice tengo que llegar a esa zona abajo en la tierra a ver qué hay qué han puesto ahí nuevo porque va a haber algo nuevo puesto qué hay y cómo lo resuelvo para subir entonces todo el mapa va a tener cosas nuevas cosas cambiadas por ejemplo la torre esta de aquí que he visto en el trailer de Atenea osco a la vecina ¿dónde está Atenea tío? aquí ¿no? Atenea ¿dónde está? aquí Atenea se llama aquí Atenea no Atenea es que a veces me confundo Atenea no es cierto ni Atenea bueno esta torre en el juego en el Trisod si la veis el trailer está apagada no tiene tampoco el poder azul nada o sea está totalmente como no existe nada entonces seguramente tú vas ahí y ves algo nuevo que hay dentro han cambiado cosas ¿sabes? entonces el mapa vas a jugar en plan de voy a ver qué han cambiado aquí voy a ver qué han cambiado aquí voy a ver qué han cambiado aquí voy a ver qué hay nuevo aquí las torres también están diferentes o sea es como ¿qué habrá cambiado en ese sitio? es como cuando vas a una quedada de amigos o algo a ver qué hay de nuevo ¿no? algo así yo creo que va a molar y luego los colores los han sustituido por por encontrar piezas para los vehículos creo que sí bueno vamos a seguir o sea que sí que va a molar volverla a jugar yo creo que sí que va a molar bueno ¿dónde está el punto? ahí está el punto rojo vamos a ir viendo para abajo si hay algo a ver aquí mira eso podría ser un inox ¿no? digo un inox un mira aquí está el color que vimos antes un petarock sí esta vez esto se llama magmarroc magmarroc pues hay que ver si está muerto o sea si lo hemos destruido yo creo que sí vale en este caso vamos a preparar para él no hace falta la verdad sí sí porque toma más fuerza sí que hay que ponerse un poco de armadura fuerte ¿dónde? a ver un poco más de prisa aquí ahora me he pasado a ver de pelea ¿no? pues esta y esta y de arma cuando me subo arriba pues como no tengo no puedo usar el escudo con esto pues esta es buena es bien potente 52 para romper lo más rápido posible su roca ¿no? ah no espera tengo que ponerme también las flechas de hielo aquí eso pues nada vamos allá a ver qué pone si está derrotado o no si está derrotado esto es fácil porque cuando le das con nada ese hielo se como cae es como que se cae me voy ya en ese caso ¡pluf! se acabó otra vez abajo es muy fácil este este es muy sencillo es más fácil que los normales porque los normales no una flecha no les haces nada ¿sabes? ya está vamos a pillar todo lo que nos da así muy épico mirando por cámara a ver nunca hay nada nuevo aquí pero si acaso hubiese algún espada o algo no hay nada solo hay minerales que son como sus tripas me sé si puede ser el corazón no lo pillas ahora esto puede ser órgano así como este en ti o sea tiene gracia algo puede ser eso por eso sueltan esto porque no sueltan estómagos ni cuernos como de los otros enemigos porque son piedras interior lleno de piedras mola la idea bueno solo me he aumentado yo un poco pero vale siguiente punto hemos encontrado un petaloc aquí que no no hay nada tenemos que bajar por el puente este ¿no? si vamos a bajar por el vamos a estudiar un poco como avanzamos por aquí aquí vamos a ver primero aquí si hay algo y si no hay nada y aquí arriba podría haber algo también es que esta zona la ha hecho la parte de afuera es donde empecé que lo digo en el vídeo 1 aquí empecé todo aquí se me ocurrió estaba por aquí dije vamos a empezar aquí y vamos para este lado entonces todo esto está hecho ya ¿vale? con lo cual yo creo que como mucho aquí arriba podría haber algo que no creo o aquí abajo vamos a ver para allá aquí o sea estamos mirando a ver sí allí abajo habrá algo no hay nada no hay nada y esa parte de aquí arriba es esta ¿vale? ¿por qué? ah claro si estás en cámara y das al mapa vas directamente a las fotos no me he dado cuenta de eso hasta ahora tíos curioso y si salgo de la cámara y das a... te quedas en fotos o sea se te queda ahí bueno esta parte de aquí es es esta ¿vale? mira a ver si estoy en el... ¿cómo se llama? el cardidoscopio este como se llama voy directamente al mapa si al menos pero si estoy en cámara voy a las fotos y tengo que cambiar el mapa para que vuelva el mapa ¿ves? jugando así esas extras me estoy intentando de más cosas que no sabía del juego con lo cual cuando vaya al T-Sauce King un momento un momento cuando vaya al T-Sauce King no voy a ir mucho más preparado que antes aunque las palabras los nombres y todo sigo siendo un nulo un cerro a la izquierda o sea no me acuerdo nunca de nada este sí que voy a utilizar escudo ¿por qué lo ha matado? ¡ah! ¿por qué lo... ¿por qué ha muerto de un golpe? ¿es por el que estamos en un sitio caliente y el hielo... no entiendo tío claro cuando ellos son resistentes al calor y a lo mejor no tienen frío entonces las flechas de fuego son buenas para los enemigos en la parte de la nieve ¿no? eso tenemos que probar cuando lleguemos a parte a parte a parte nevada lo tenemos que probar te pillo no puedo eres un boomerang lizal triple vamos a ver boomerang lizal reforzado triple es bueno tío me ha pillado uno voy a dejar es que bueno estas las necesito no ¿sabes qué pasa? esa de madera voy a tener solo una para cuando haya tormenta como no hay mucha tormenta últimamente pues voy a tener solo una ya es que no y pillo esta que es mucho mejor 35 36 ¿no? sí 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 está clarísimo bueno sigamos eso se va a caer ahí se va a desintegrar a cómo funciona la cosa vale pues nada sigamos ¿qué es eso? ah sí estructura gorro y ya estamos acercándonos al pueblo vamos un poco por la ladera para no perdernos nada mirando también para abajo vale ya llegamos al primer puente a ver no sé si por el puente pero nada estoy como medio malo no sé le voy a haber cogido cogido frío ayer un segundo en la época en la que me estoy grabando este vídeo hace un frío de la leche o sea 12 o 13 grados perdón 13 grados en mi casa o sea fuera no sé 5 o 4 no sé hace mucho frío o sea te congelas yo ayer iba comiéndome un McDonald's y decía no puedo no puedo comerlo es que tengo las manos heladas es que me está doliendo me duelen las manos del frío o sea es dolor este frío es dolor así que al final se me pudo más el hambre y el sabor pero dije joder que puto dolor el frío duele madre mía esto que es un triple hostia pues igual nos quitamos otra cosa que no sea tan de 36 por ejemplo es que hay boomerang tío eso que no lo uso me mola porque lo puedes lanzar y vuelve de hecho no lo estoy usando voy a empezar a usarlo a partir de ahora y si veo que no me mola pues ya lo tiro ah mierda para eso necesito otra cosa espera un segundo este a ver si encuentro martillo oye aquí tiene que haber martillos en el pueblo de Gorón hay martillos eso lo sé yo vale esto no se puede fotografiar bonita la gema bueno a ver si puedo hacer un plano grande ahí en el juego curioso hacemos estas cosas miren como va brillando que bonita tío a ver no es que sea la hostia pero bueno ya es un buen truco para ver cosas de cerca que no te permite el personaje avanzas el personaje por delante de la cosa y mueve la cámara detrás del personaje y ya ves la cosa me habéis entendido es que he dicho muchas veces cosas no sé si me siente mío bueno estamos avanzando vamos al siguiente paso para aquí no hay nada voy a hacer un recorrido así a ver si la cámara detecta algo la cámara de vigilancia mola sigamos pero nada por la voz chicos como os he dicho no sé si me voy a poner malo o no no sé estos están fotografiados yes ¿cómo se llaman estos? la barroc ¿no? la barroc el doblaje es muy bueno el doblaje es muy bueno en el último tráiler por lo menos en la versión española que es la que he escuchado yo además me suena la voz del actor o sea para los doblajes Nintendo se va a currar seguro que ha pagado un montón de pasta porque han cogido muy buenos los dobladores o sea es de película total hay juegos que están muy mal doblados pero este este de aquí Breath of the Wild y el otro y el nuevo lo que he escuchado que he escuchado es una voz es que es la voz de canon está de puta madre a ver mmm ¿por dónde vamos ahora? ponemos ahí allí no hay nada ¿eh? o sea que dejo está ¿no? sí sí nos lleva hasta allí eso y allí tampoco creo que hay nada os cuascado estamos con la cámara ya sabemos que ocurre eso aquí por esta zona sí que podría haber algo tenemos que ir a hacer esta parte mmm de hecho el puesto que tenemos que ir a este punto vamos a ir a este punto nos tiramos con la boli para arriba y luego otra vez volvemos aquí y tiramos en la boli y vamos un poco para adelante y bajamos no sé si pone un punto de vuelta a lo mejor lo tendría que poner para volver por aquí no pero voy por el centro yo creo que todo esto está a una altura razonable que se puede ver todo aunque ahí arriba podría haber algo pues espérate eso es donde queremos ir vale pues vamos a hacer yo no sé si llegaré un segundo vamos a ponernos el traje de escalada a ver no eso no es este y me permites una más ¿no? yes vale que guay sube bastante ah aquí están los cañones mira a ver como sí que hace falta oh es postul ¿qué es lo que se está quemando? ¿hola? se está quemando yo ¿me estoy quemando yo? vale hay que ponerse este a ver ahí aquí se requiere doble el traje o sea dos partes del traje ¿por qué aquí si todo sería igual? ¿por qué si aquí también hilaba? y encima estoy más cerca del volcán supone que si estoy más cerca del volcán bueno bueno esto nunca lo hemos fotografiado pero sé que esto no se puede fotografiar pero por si acaso le ponga el cañón tal no esto no se fotografía mira a lo mejor no hace falta usar el poder que podemos usar los ay cabrón ya me ha visto tío eh una cosa tenemos que ir para allá para fotografiar todo esto estos enemigos ¿y esto qué es? mi mina eh a lo mejor dentro también se puede fotografiar algo vamos para allá ala que malo what sube 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 vale ¿dónde está el otro? ¿lo tengo? sí a ver tienes más rápido eh ¿qué tienes aquí? ¿qué es eso? flechas de fuego que obviamente las tengo ¡ah! ¡qué bonitas tío! nunca se ha visto tan cerca a ver mira qué guapas nunca nunca había visto los picos de las flechas tío tan de cerca qué bonitas qué guapas voy a hacer una foto solo para tenerla eh pero la voy a hacer sí no puedo hacerla con otra cosa voy a hacerla un poquito más lejos para que se vea toda la flecha ahí está guapa, ¿no? la foto o sea, bueno a ver un poco anda, pero si tenía ya una hecha sí, pero me gusta más esta sobre todo la flecha pues no me acordaba, ¿eh? no me acordaba que tenían esa esa ese cabezal eso es que el juego es tan largo que todavía hace cosas cuando lo voy a jugar no tanto tiempo pero desde el principio a veces ni te acuerdo yo eh bueno, esos enemigos es que no no hace falta ir ¿ves? no hace falta no vamos a ir para allá no hace falta vamos a ir para acá a ver si aquí dentro hubiese algo ah, mira vale pues aquí no hay nada y aquí lo vamos a dejar en este vídeo seguimos en el siguiente o sea, romper esto con que lo rompemos con otra lanza las lanzas son importantes, tío pero bueno vamos a coger esta vale, vale y vale vale, pues nos quedamos aquí y continuamos el siguiente vamos a esperar aquí un rato para el siguiente vídeo bueno pues este ha sido el vídeo de hoy sobre los últimos extras de Zelda Breath of the Wild seguiremos en el siguiente buscando lo que nos queda por descubrir hasta tenerlo al 100% en vistas al inminente Zelda Tears of the Kingdom cualquier comentario que queráis dejar es bienvenido hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!